Con emoción, venga, sale, todo Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería Sí, señor Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería Y nadie puede faltar ¡Suscríbete al canal! ¡Miren nada más cómo está el público, hombre! ¡Bien prendidos todos! ¡Qué linda! ¡Hoy es un día especial! ¡Un día especial! Porque desde ayer, en la madrugada Todas estas niñas están haciendo fila ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es cumpleaños de Brando ¡Brando! ¡Brando! Díganme ustedes, ¿Quién se quedó a dormir aquí? ¡Torreón! ¡Torreón! ¡Mátale! ¡Esaquiel Torreón! ¡Esaquiel Torreón! ¡Esaquiel Torreón! ¡Ok! ¡Mesagiel Torreón! ¿De dónde más? ¿De dónde mes? ¡Mesagiel de la Indepe! ¿De dónde más? ¡Mesagiel de Matamoros! ¿Quién más? ¡Mesagiel Oficial! ¡Mesagiel Oficial! Esa ciudad no la conozco, oficial Acá de este lado, ¿Mesagiel de qué? ¡Torreón! ¡Esto es Torreón! ¡Ok! ¡Mira qué bonito, hombre! ¡Mágito! ¿Quiénes de ustedes fueron las que llegaron ayer desde las 8 de la noche? ¡Torreón! Porque desde... No en la madrugada se botaron los boletos Desde las 8 de la noche ¡Ya no había nada! Pues fíjate, yo logré colocar unos 60 ¡Ah, Mágito! ¿Cómo crees? ¡Mentiro! Y se vendieron muy bien, ¿eh? Hay una vibra muy bonita aquí en el estudio, Mágito ¿Cómo no, mamacita de mi vida? Imagínate, todas las chavitas que están completamente entregadas con el Brandon ¡Que cumple 16 años! ¡Imagínate! ¡Wow! ¡16! ¡Cuando cumple los 18! ¡Los 21! ¡Los 21! ¡No, espérame! Yo puedo cumplir los 16 años ¡Fíjate! ¡Qué carayito! Todavía no sé No sé, inventaba la palabra fan ¡Cuándo se dio! Y le traen globos y regalos y besos y abrazos ¡Qué bonito! ¿Quién trae regalo? A ver, déjame ver, déjame ver, checar Mira, hasta un niño van a regalarlo, agarrar un asiento Ustedes traen regalo Ustedes traen regalo ¿Quién más trae? ¡Mira! ¡Un osito! ¡Mira el oso de estrellita! ¡Dami! ¡Ese es otro! ¡Es Dami el oso de estrellita! ¡Ese oso es tan chiquito! ¡Ese huele rico! ¡Oye, Mayito! ¡Pérame, espérame! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Va, espérame, Tatito Si siguen gritando, no va a aparecer Brandon Así es que se me calman, ¿ok? Mayito, tengo una noticia Tengo una noticia ¡No, diles! ¡Nunca! ¿Qué crees? ¿Qué? Su mamá no lo dejó venir Fíjate, es capaz la judía eso, fíjate Está bien enojada, ¿quién sabe por qué? Pero es capaz la judía decir, ¿sabes qué? ¡No más! ¡Huelga! 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 ¡Oh, Betapolín! ¡Ay, me confundí! ¡Banio, Brandon! ¡Sí! ¡Se bañó! ¡Banio, Brandon! ¡Sí, mamá, mesa! ¡Claro que sí! ¡A todos los que están totalmente! Oye, si ustedes huelen a tierra mojada Es que porque se bañó Brandon, ¿ok? ¡Oye, Mayito! ¡Sí, siempre se bañó! Allá los niños de ahí atrás Traen una manta Con fotos de Brandon cuando estaba chiquito ¡Ay, bebé! ¡Qué lindo! ¡Mira! No, pero antes es Fabricio Que está en medio ¡Ay, que se parecen! ¡Fabricio! No lo van a decir que es el papá de Fabricio Sí Oigan, antes de que presentemos a los mecenitos Déjenme decirles Y quiero mandarle un besote y un abrazote A la Bambi, hombre ¡Gaby! Chihuahua Con toda la marra de burro, tumbaburros Ya va a estar muy bien, Gaby Si de por sí caminaba así Con el golpe ahora va a caminar así Derechita 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 No se acostumbra a estar derechita Pero ya queremos verlo Sí ¡Ya andágalo! ¡No vino! ¡Choche! ¡Cálmate! ¡Eh! ¡Choche! ¡Choche! Cálmate Cálmate o te aviento aquella ¿Ok? Cálmate ¡Ándate que te vas a dar! ¿Aquí le vas a estar? Ese es un chiste local ¡Ok! ¡Aquí están ellos! ¡Para que griten con locura y pasión! ¡Ellos son! ¡Los amigos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ya está aquí! ¿Saben qué? Vamos a empezar a cantarle las mañanitas para que pueda salir. Espera, 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 espera. ¡Él es... ¡Brando! 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 Quieras ser selecido para tirar por tu ventana Y darte los buenos días acostadito en tu cama Volaron cuatro palmas por todita la ciudad Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con pasmines y flores hoy te vengo a saldar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Mi querido infante Infante Travieso Mi querido noble y bello Muchas felicidades papacito de mi vida Que Dios te colme siempre de bendiciones Y que cubra todos tus deseos maravillosos Y que siempre tengas aquí la paz en tu corazón Y que todos tus deseos se realicen De acuerdo tú los vayas adquiriendo y obteniendo amigo mío Gracias Mayito, muchas gracias Fíjate yo cuando tenía 16 años Mayito sabes Antes de Cristo Estoy muy contento y sabes que te quiero mucho como mi papá Segundo porque mi papi es pelón El primero no lo encontrábamos Entonces yo solo yo en el segundo No, ese no Papi Mira ¿Sí? Sí, el papi se peló ¿Qué? 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 Me la quería pasar bien Mayito Muchas gracias a todas mis niñas Mayito Que vinieron a apoyarme Mayito Oye pero fíjate que te tenemos una sorpresota ¿Sí? ¿Qué? ¡Es aquí Torreón! Que me saqué el Torreón Torreón Mayito Vienen de Matamoros, de la INDEP, de Torreón Desde la oficial de Saltillo, de Matamoros De todos lados Mi prima viene de Michoacán No viene a verte a ti Viene a ver a mí Pero viene de Michoacán Pero te tenemos una sorpresa ¿Ah, sí? Espero Que esta sorpresa verdaderamente te cautive Y te guste mucho Es uno de los deseos Que yo creo que tienes así como arraigado Papacito Me estás poniendo nervioso No, de veras Tú Tú aflójate Aflójate y déjate querer Fíjate No la voy a presentar No la voy a presentar Pero yo creo que con la simple voz La vas a reconocer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, entonces si la presento ¿Neta? Si la presento Fíjate Es una sorpresa maravillosa Déjame decirte que cuando tú te... ¡Abre los ojos! ¡Marcelo Mistral! Muchas felicidades Ven, aquí te traje un pequeño regalo Espero que lo disfrutes ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Bueno, estoy temblando Felicidades, Brandon Marito ¿Y me la puedo llevar a mi casa o no? No El pastel Ah, el pastel El pastel te lo hizo Marcela con sus manitas Muchas gracias El pastel no creo que salga de aquí, la verdad Pero yo que tú aprovechaba y... Hay mucha gente que no sabe que el amor platónico de Brandon Mesa es Marcela Mistral No descubra, caramba, hombre Porque mucha gente va a decir, pues, ¿qué pasó aquí? Es su amor platónico Marito, sí, todos mis fans se lo saben Uno de los grandes amores platónicos que tiene Brandon y un servidor Somos como familia, Marito Sí, mi vida linda, preciosa No, es que es un amor platónico de Brandon que verdaderamente desde que entró a las instalaciones Bueno, mucho antes de Multimedios Era, bueno, el sueño de Brandon y de Marcela Muchas gracias, la verdad estoy muy halagada Muchachas, no crean que no le hacía caso al Twitter Pero no podíamos quemar la sorpresa Claro, por supuesto Claro que ahorita voy a poner la felicitación De verdad que creo que eres alguien privilegiado por todo este apoyo Por el apoyo de un gran elenco maravilloso que también aprecio y admiro bastante Felicidades por ser parte de esta historia Porque han evolucionado de una manera, bueno, increíble Desde afuera estaba yo disfrutando de toda la energía y todo el baile que traen Pues espero que disfrutes mucho esto Y que sea, por supuesto, un gran año y que vengan muchos mejores Muchas gracias Pero eso no es todo ¡Nervioso! ¿Ya no chivieron? Ahorita verdaderamente las rodillitas les mueven así Mayita, pero que me dé un beso, Mayita Te voy a dar un beso Te voy a dar algo mejor Te voy a dar algo mejor Maravilloso Venga de ahí Más sorpresas Algo, una sorpresa A ver Espero que les guste Venga de ahí Va A ver Sí, este Ay, Choche, de veras, en serio, de veras Venga Se la saben En el beso enorme, venga Con todo mi cariño Gracias Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dices que los años son sabios Todavía se siente el dolor Dice Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Te has protegido su hilo dentro de mí Dice Y como gritan las fans Venga Y aprendí a quitarle al viento un segundo Tú me hiciste ver el cielo más profundo Un platillo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos con la novia Pero olvidaste una final instrucción Porque yo no sé cómo vivir sin tu amor Y conocí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras de adotar Para poder verte a horas no adecuadas Y a deemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y para perdonar tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar El aplauso enorme Gracias A ver si les gustó Sí, padrísimo El aplauso enorme ¡Venga! Gracias Muy contenta de poder compartir este momento Con ustedes A parte Beso, beso Beso, beso La verdad le voy a dar un fuerte abrazo Ven para acá Felicidades Gracias Yo te doy el beso En la boca No, no Ahora viene la fila Porque todas y cada una de las chiquillas guapísimas Que están aquí le van a dar un beso A Brandon Sí, claro Hoy va a ser miércoles de beso Aparte de que estás en el estado del tiempo Y además, ¿qué estás haciendo, mi querida Marcela? Uy, pues estoy muy contenta Porque vienen muchas sorpresas importantes Acabo de terminar una temporada de teatro también Sí, cómo no En el Teatro Versalles Claro que sí Con la gran Lucila Mariscal De los chiles, algo así Exactamente Una gran comedia Y preparando algunos proyectos para el próximo año Porque la verdad es que la vida es una Y hay que aprender a disfrutarla al máximo Y hacer lo que tu corazón te dice Eso, Chihuahua, me encanta Oye, y gracias Gracias Por venir a darle un abrazo Y cantarle Con todo mi cariño A este niño precioso Que realmente te ha dado Mayito, Mayito Me hiciste el día, Mayito Muchas gracias, Mayito Pues ahorita te voy a hacer más el día, papacito Muchas sorpresas más Espérame, espérame ¿Qué pasó? Está cumpliendo su año, ¿verdad? Por supuesto En marzo cumpleaños A ver si me trae a ti, tigaray Tu papi Todo bien Casa, manita Un saludo a la familia Muy contentos Sí, les mando muchos besos Papá en su programa de radio Me parece más que excelente Pues me quedo hablando Mordida 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 Espérate Pero no lo vayan a destrozar A mí me choca que les traen una parada Mordida 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 Oiga, espérame tantito Vamos a seguir con los testejos De verdad Si quieren aventar los globos Amientenlos No hay bronca, hombre Que lleguen aquí los globos morados de Brandon Ahí los tienes Amable Paciente Y su buen humor Estás de suerte Porque Estrellita del Mar Treviño de la Garza Zúñiga de Palacios Está frente a ti Un fuerte aplauso Para Estrellita Estrellita ¿Quién es el cumpleañero? Brandon Ándale pues Brandon es el cumpleañero Aquí está tu regalo Brandon Mesa No, mamadito ¿Quién le sacó el refri, mamadito? Ya se ha aguado toda No, espérate No es helado No es helado Ni gelatina, Brandon No, no Es Estrellita ¿Qué tienes? Hoy tu regalo Yo también puedo dar el pronóstico De este lado La corriente del chorro Y de este lado Va a ser frío ¿Cómo? ¿Cómo fue de este lado? De este lado Va a ser la corriente del chorro Y de este lado Va a ser frío Espérate a ver a tu Estrellita ¿Pero estás segura Que tú eres el regalo? Porque hace ratito Vino Marcela Mi historia de cantarle Pero yo soy el regalo Como la Navidad El regalo prometido El regalo de todos los años Suéltamelas mañanitas ¡Ajá! ¡Aplaudanle al Hespejado de mí! ¡Bring, brincale! ¡Brinca! ¡Ay, así, bolito! Todos cantamos Arriba las piernas Arriba Arriba El paparillo es falta La luna ya se metió Y el aplauso Y ahora sí, aquí está ¡El cumpleañero! ¡Y bienvenido! Veo, veo, qué es lo que ves Una cosita, qué cosa es Veo, veo, qué es lo que ves Una cosita, qué cosa es ¿Qué pasó, gordito? Lo que pasa es que viene vendado Por eso le duele la cabeza Es que como ya estoy grande, ya me mareo Oye, gordito ¿Te gustó? Viernes de perreo Lo voy a azotar con él Lo voy a azotar con él Lo voy a azotar con él Azóltala con él Lo voy a azotar con él Pero tú no Lo voy a azotar con él Lo voy a azotar con él Azóltala con él Lo voy a azotar con él Oye, eres una coqueta, tú, hombre. ¡Coqueteando! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! Deja que me baile, Mayito. No, pero cómete, ¿pero encima de ti? ¡Estrellita! ¿Cuántos años cumples, gordito? Para ti, 18. Lo que pasa es que me hablaron para que le diera su regalo porque solamente le han regalado cosas las Diamond Girls. ¿En serio? No, la Diamond. Y ya tiene que probar otro regalo diferente. Ah, pues yo te traigo tu regalote. Espérate, 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 espérate. Pero tú no puedes ser su regalo, ¿ok? Pero porque, gordito, ¿verdad? ¿Qué quieres que Estrellita sea tu regalo? ¡Sí, Mayito! Tú déjala, Mayito, que me regale. ¿En serio? Sí. Pues a ver, ¿qué le vas a regalar? Le voy a regalar, le voy a cantar las mañanitas. Ya, no, esas ya se las cantaron. Ya se las cantaron. Es más, te voy a cantar una canción muy especial, por favor, Choche. ¿Choche? Es una canción muy especial. La de Shakira se llama Antología. Espérate, espérate, pero esa ya la cantaron. ¿Quién me la ganó? ¡Esa era mi sorpresa! Con mucho cariño para toda la gente bonita que se dio cita aquí en el cumpleaños de Brandon. No, 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 la de que cumpleaños, celebrando, hombre. Mañana vamos a tener la temperatura de 30 grados, con una mínima de 7 grados y una máxima de 80 Fahrenheit. ¡Arte! 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 Necesito una señal y es difícil creer que no tenga nada más. ¡Esa no cambia! ¡Pérame, espérame! ¿Te duele el estómago? ¡Oh! Sobre tanto. ¿Te duele el estómago? Dentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. ¡Espale! 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 ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¡Espale! ¿Es el regalo? Sí, el regalo es el regalo de la canta, ¿no? ¿Qué deja la recucha? ¿Cuántos horas le doy para allá? Lo tengo guardado en la maleta. O sea, esta mujer tiene ojos de regalo que no sabe. Todavía no termino de cantarle. No, si te lo encargo, por favor. Ya aprendí. Ya que... Junto a ti creo que aumentes más de 3 kilos. Con tus cantos, dulces, besos, repartidos. Si algo te debo, con esto te pago. ¡Espale! ¿Qué vaso? Si no me la canseo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no le das el regalo a tu oso? Mi oso. Tu oso. Es que el oso está aquí parado. ¡Me chapo bien! Es que por eso me lo había llevado al camarino. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡A Dami, Dami! Sí, ahí está guardado en el camerino. ¡Ah, ah, ah! Brandon Mesa. Dime. Quiero que me digas una cosa. Dime. ¿Qué significan para ti cumplir 16 largos años de tu vida? Mira, dame las manos. Me voy a quitar la peluca. ¡No, no, no! ¡Ya no me la quito! ¿Qué significan...? No te rías. ¿Te estás burlando de mí? ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Cálmate! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves por qué te pones así de esa manera? Primero es el regalo y luego ya lo estás descontando, hombre. Perdóname, soy bipolar. Bueno, pero antes de que pon ahí una musiquita así como de cumpleaños de número 16 de Brandon Mesa. Tápele los ojos porque en realidad le voy a traer otra sorpresa. ¿En serio? Que él no se la espera. A ver, tápele los ojos, por favor. ¿Quién es lo que más quiere en el mundo? A ver si es cierto. Atención. ¿Qué le van a traer? Ahorita, creo que viene mi tupu. Espérame, espérame, espérame. Oye, qué brazotes, Julie, qué bruto. Tapaste hasta Adeli, qué bárbara. Maguito, ¿sabes qué? Siempre no. ¿Qué pasó? Es que la sorpresa no está. Me robaron la sorpresa. ¿Pero por qué la dejaste? De seguro fue alguien que no quiere a Brandon. ¿Sabes qué? Ha de haber sido la hermana de Gary. Ha de ser, ha de haber sido el hijo del ninja, fíjate, porque siempre ha odiado a Brandon. Señor, tú cállate, te tenía una sorpresa. Voy a ir a buscarla otra vez. Pianito, pianito. A ver, tápele los ojos, tápele los ojos, por favor, tápele los ojos. Ándale. Andada con el... A ver, Estrellita, ¿qué esperas, hombre? Estamos esperando aquí todo el mundo con asco, asombre. Chihuahua. Le voy a regalar algo que él siempre ha querido. Oh. Paréntesis, esta no era mi sorpresa. Te fuiste rayado. Él es el oso, abrazón. Me roba, me roba, me roba los bombones. Me roba, me roba, me va igual. Me roba, me roba los bombones. Me roba, me roba, me va igual. ¡Pronto! Yo quiero agradecerte y darte un abrazo. ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, ya. Ya basta de tanta hipocresía. Afuera le gritaban el Dupi. Dami, 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 cálmate, Dami. Pero qué bueno que le griten el Dupi también. Sí, 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 sí. Juan Rupi Mario y Mole Ma Ma Mo 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 Tú eres Dami Ah, sí es cierto Es Dami Madi Madi Mario y Dami Madi Por eso Madi Madi y Dami Y si fuera mi mamá Mario y Madi Madama 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 ¡Felicidades! Gracias Ya te llevaron a que te sacaran la credencial de manejar ¡Ay! ¡Estoy bien, no! Ahorita, ahorita, ahorita acaba de ir el solito En el bloque comercial estuvo Marcela y fue luego, luego a sacarle la... ¡Qué felicidad! ¡Fiesta! ¡Mariachi! ¡Mujeres! Digo ¡Épale! Es que vengo de un, de un centro nocturno Lo que sí es que ya le cortaron el cabello Estrellita Manda Esa no es la sorpresa para Brandon Es que me la robaron ¿Pero qué sorpresa era? Voy a ir a buscar otra vez tu sorpresa Está bien Por mientras, necesito unos sartenes nuevos, una nueva vajilla ¡Qué bárbara! ¡Ve a buscar esa sorpresa estrella! ¡El día de hoy! ¡Me pude haber pasado en todo el planeta! ¿Qué? Lo peor que me pude haber pasado en todo el planeta porque preparé todas las sorpresas desde hace un mes ¿Preparaste? ¡Me la robaron! Bueno, y se... ¡Ay! ¿No será el hermanito de Dami? Dami, ¿tienes un hermanito Dami el oso? Sí, tiene un hermanito Dami, mira ¡No puede ser! ¡Es mi hermano el oso cremoso! Sí Hermana No, este suelta mucho baba El oso Sí, mira nada más ¡Qué feliz! ¡Vale el oso! ¡Aquí el único oso! ¡El único oso soy yo! ¡No seas grosero, Dami! ¡No! ¡Claro que no! ¡Dami! ¡Ese es un osito que le regalaron a Brandon Mesa! ¡Felicidades! Bueno, las Mesa Girls Chicas hermosas, las Mesa Girls Cuando ya no lo quieres, se lo regalas a Fabry ¡A Fabry! ¡Llévaselo de una vez! ¡Toma! No, pero se lo regalaron a él Bueno, pero él tiene muchos regalos, así es que llevas ¡Mira un oso! ¡Mamoguito! ¡Déjese, mafofana, señor! ¡Me aventaste el oso! ¡Quiero ser su oso! ¡No, no! ¡Oso lo que acabas de hacer! ¡Abrazo de oso! ¡Abrazo! Pero aquí lo importante es el cumpleaños de Brandon Mesa ¡Oye, Marito! Ahora sí Este es un momento donde queremos mostrarle algo a todos los que están viendo Acábatelo desde su casa Porque tenemos unas imágenes que queremos que vean desde fuera del estudio Nada más queremos ver las imágenes No, no queremos que haya audio, solo queremos las imágenes Porque se quedaron más de 500 personas afuera Yo veo 20 ahí Hay globeros, hay globeros también afuera No, 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 son los globes y los regalos que le dan a Brandon Mira nada más todos tus fans Me dijo, Brandon, de verdad que es impresionante la cantidad de gente que se quedó afuera Que quería un boleto para venir aquí a festejar Y sabes, sabes que Brandon Mesa, como quieren muchos de sus fans Él pidió a la producción permiso de salir a saludar a todas las personas que se quedaron afuera Oye, qué padre Para que nadie se quede con las ganas de felicitar a Brandon Mesa ¿Sabes qué? Mejor vamos a hacer una cosa mejor A ver, ustedes sálganse por favor Bueno, nos ponemos de acuerdo ahorita ¡Sí le cambia! ¡Se lo pierde! A ver, todo mundo para ver ¡Es una sorpresa! ¿En serio? ¿Se te había perdido? Sí, cierren los ojos a Brandon La sorpresa me la va a traer ¿El hijo? El hijo de ninja, pero es alguien especial A ver Aplausos para la sorpresa de Brandon Mesa ¡Aquí está la sorpresa de Brandon Mesa! Brandon, abre los ojos porque... ¡Chocomil! ¡Qué bonito! ¿Te gustó la sorpresa? Sí, sí me gustó ¡Mamá Mesa! ¡Sí, mamá Mesa! ¡Mamá Mesa! ¡Mamá Mesa! ¡Mamá Mesa! Y yo le traigo otra sorpresa El día de hoy te la quiero cambiar Tu mamá por ella Oye, espérate, espérate Espérate ¡Bragata, blagata, 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 blagata ¡Yo! ¡Brandon, hombre! Señora, ¿qué hace con un hijo como Brandon? Que es tan natural Que no tiene filtro Que todo suelta ¿Siempre ha sido así? Sí, siempre ha sido así ¡Eres súper! Siempre Bueno, que no está equivocado, eh Andrés, veamos a Chihuahua Dijo, dijo Es que mi mamá Me voy a traumar Que chichoca como Gaby Me voy a traumar Es que venía muy a prisa Para entregarle la sorpresa Y dije, ¿qué tal chichoca? Oye, Maguito La verdad, siempre nosotros Sacamos a relucir el tema De la mamá de Brandon Y mucha gente no la conocía Está aquí presente Para felicitar A una de las personalidades De Multimedios Que yo sé que no se esperaban Este éxito Gracias, gracias No, no, no Mario Ah, perdón Perdón, perdón Dígale algo a su hijo Pero sinceramente Ya fuera de regaños Porque yo sé que Fuera de relajos, más bien No, lo que pasa es que Yo no lo regaño Lo orienta Es que es un niño Yo lo oriento Yo lo ayudo Y siempre voy a estar con él Hasta que él me diga Este, si tenga 18, 20 años Siempre va a ser mi bebé Y este Y yo te amo O sea, te amo mucho Y pues siempre voy a estar contigo En las buenas y en las malas Eso Esa es una madre De veras Ya te amolaste En las buenas y en las malas Sí Esa es una madre Y el oso es otra Amigo No me diga nada Pero, ¿cómo es Brandon Ya fuera de aquí De las cámaras? La verdad Es travieso Es disciplinado Indisciplinado Es un bebé todavía O sea, no es maduro No es maduro Pero por eso Tiene una madre Que lo tiene que apoyar Y orientar Y muchas gracias A todos los de Acábatelo A todos los de Multimedio Y a ustedes también Muchas gracias Ay, señor Muchas gracias por el apoyo Gracias, sobre todo Al papá Raúl Ah Eh, por eso, güey Postista, postista Postista Por fin, ya nos enteramos ¿Quién es el papá? No, ya está Ya sabe, socia Ya sabe, socia Ya sabe Pero la señora Viene especialmente Porque preparó Una coreografía ¿En serio? Ella es La reta va a bailar ¡La reta! Mira, y qué bueno Qué bueno que trajiste A Fabricio, hombre ¡Oh, Mayito! Ah, pues es que la veo así ¡Mayito! ¡Vámonos! ¡Mariachi! ¡Acompáñenme! ¡Órale! Pégase para acá Végase, végase, végase Porque vamos a Vamos a cantarles las mañanitas A Brandon allá afuera Vamos a salir ¡Vente, Brandon! ¡Vente, Brandon! ¡Que me antojó mucho conmigo! Aquí están las niñas Esperando a Brandon Con una mesa de regalos Aquí las tienen Pásenle por acá De este lado Esos son Esos son Esos son Esos son Y aquí la tienen a Brandon Con una mesa de regalos Que los estaban esperando Vean Eso es maravilloso Que toda esta gente Que se desveló Que toda esta gente Que no pudo entrar Porque no pudo ya Encontrar un boleto Esperando totalmente A Brandon mesa Para darle un abrazo Darle un beso Y darle un regalo Por motivo de sus cumpleaños 16 años Y Brandon Ha construido Muchas, muchas Querencias Y ahí los tienen Recibiendo regalos Recibiendo abrazos Recibiendo felicitaciones Fíjense nada más Que chavo De 16 años No le gustaría Celebrar un cumpleaños Como lo que está celebrando Mi queridísimo hijo Brandon mesa Que bonito ¿Verdad mi queridísimo estrella? Hermoso Mayito Hermoso el cariño Que le tienen Hermoso ver Como se ha ganado Poco a poco Los corazones De cada una De las mujeres Tiene un corazón Blandito Tiene un corazón Lleno de ternura Y amor Y yo creo que Cada cariño Cada abrazo Se lo merece Y se lo ha ganado A pulso Fíjense Imagínate un niño De 16 años Que esté festejando Sus cumpleaños Así Con este gran cariño Que le tiene el público Que bonito Mayito Que bonito La buena vibra Que bonito Que las fans Demuestren su cariño De esta manera Y que no nada más En los cumpleaños ¿Eh? Todo El año Le demuestran Su cariño En las redes sociales Aquí en la televisión La verdad Que buenas fans De verdad que sí Muchísimas felicidades A esta A esta fans Maravillosas Que siguen esperando Que se desvelaron Que trataron de buscar Un boleto Para entrar Pero sin embargo Estuvieron aquí Ellas fielmente Y queremos Atención Una porra 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 ¿Te habías imaginado tener un cumpleaños así de 16 años? No, Mayito, la verdad me siento muy contento, estoy nervioso. Está muy bonito, es que tipo tan lindo. Está hermoso, está muy bonito todo. ¿Qué sientes? Siento mucho cariño, muchas gracias por todo lo que me están dando, por amistad. Ese es mi micro. Miren nada más, miren nada más qué bonito allá afuera. Siguen haciendo la ganadía, ahí están oyéndose las porras. Estrellita, ¿cómo se siente Brandon? Dime. Estrellita, mi corazón. Miren nada más, Estrellita. Miren nada más. Ahí está, ahí te estás oyendo, Estrellita. Te oyes, Estrellita. Dime, adelante. Sale. Es que fíjate, lo que pasa es que no tenemos un filtro allá afuera, por eso no me escucha, Estrellita. Pero estamos completamente en vivo en la parte de allá afuera, ¿verdad, Eli? ¿Qué tal la emoción? Mayito, padrísimo, porque todas las niñas que se quedaron afuera, bueno, pues ahorita ya están dándole regalos y lo están felicitando. Oye, ¿le pusieron una mesa de regalos ahí, güera? Sí, todos lo quieren mucho, Mayito. Todos le trajeron regalo y aunque se quedaron afuera, pues ya lo bueno que están conviviendo con él. Desveladas, desmañanadas, sin comer, Yuli. Claro, y lo más importante es que él se ve feliz y está bien contento de ver a todas sus mesa girls aquí. Sí, qué bonito, mira nada más. Aquí, cariño, no para, las fans están bien gritonas y ¿qué creen? Uno de los regalos son unos choninos. ¡Que se los ponga, que se los ponga! Brandon, qué bonito todo el cariño. ¿Algo que tú les quieras decir a todas las que están aquí afuera? No, pues la verdad que muchas gracias por apoyarme, por venir a festejar mi cumpleaños. De verdad, es uno de los mejores que he cumplido y muchas gracias por todo. Esperabas que viniera tanta gente. ¿Mande, mande? Esperabas que viniera tanta gente, gordito. No, no, la verdad no. Sí, me sorprendo, me sorprendo. Estuvo chido, estuvo chidote. Ok, estrellita de mi vida, Brandon. Gracias al mariachi del Valle, señores. Gracias al de mariachi del Valle. Ahí está totalmente toda la garabía allá afuera. Hay más de 200 niñas queriendo entrar para seguir festejando a Brandon. Y ustedes fueron las afortunadas de estar aquí en el estudio con Brandon Bessa. ¡Y si le cambia! ¡Eh, eh! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Oh! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Oh! ¡Braya! ¡Mesa! ¡Qué amor! ¡Órale! ¡Feliz cumpleaños, cochita mía de mami! Espérate, espérate. ¿Cómo que cochita? ¡Feliz cumpleaños, Brandon! Punto. Es que recuerda que él fue mi novio. ¡Ah, sí, es cierto! ¡Hace mucho! ¿Cómo iba a faltar a tu cumpleaños, bebé? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes hoy? Eh, muy contento. ¡Ay, qué bueno! Creo que anda en shock porque anda así. Pero ¿por qué así? Le dice, ¿cómo te sientes? Muy contento. Es que está acostumbrado, pobrecito, a muchos regaños. Pero hoy es pura juventudación. Sus primeros 14 años nadie lo pelaba. ¡Ay, me hizo! Mi mamá sí me pelaba. Le compraba un pollo asado a la mamá para hacer... Y ahora todas las mis fuck girls vinieron. Oye, Jafinto, pero también traje a mis amiguitos. ¿Me dejas traerlos? Sí, claro. ¿A tus amiguitos? Ajá, a mis amigos. ¿O sea, Marquitos ya es tu amigo? Bueno, a mi amigo, obvio. No, no, no. A mi novio. O es tu amigo o es tu novio. Bueno. ¿No eras mi novia? Sí, sí. Espérame, espérame, espérame. ¿Y Marquitos? ¿Ah, qué? Marquitos no importan hoy. Tú sí. Sí, yo sí. Ajá. ¿Me das un beso, banda? Sí. Se calman los dos. Se me calman los dos. May, te interrumpen ahí. Vamos que te interrumpen, hombre, chico. Otra vez, otra vez, otra vez. Se calman los dos, hombre, ya. Ay, espérate, otro y no. Ahí está Marquitos, ahí está Marquitos. Sí, no importa. Le van a poner la tona. Eh, Brandon. Yo te respeto, pero no me le metas la mano a la millelera. ¿A tu qué? Espérate, espérate. ¿Qué expresión es esa? Que la agarre de mi chesto. Mayito. ¡Bravi, bravi, bravi, bravi! Sí, aquí es... Vamos, 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 vamos. Hola. Oye, ¿cuál hola? Yo sé que cumple años. ¡Brandon Mesa! ¡Brandon Mesa! ¡Mesa Brandon! ¡Mesa Brandon! Muy fosado, muy fosado. Píntalo, pelotita. Felicidades, amigo. Lo más que no me cae tan bien porque siempre... ¿Has dado una en toda tu vida? Ok. Mayito, no le caigo bien. No me cae muy bien porque nos baja todas las morritas de la escuela. Pero lo que pasa es que es un chavito que se gana los corazones de todo mundo porque se hace como muy agradable. Siempre nos cae mal por el chavito. ¡Javito! Sí, exactamente, porque es un chiquitín. ¡Javito, pero como que le hace falta! Tienes que peinar, Brandon, ¿eh? ¿Tú, Maruca? Sí, Mayita, es que mañana me voy a planchar el pelo. ¿Te vas a planchar el pelo? ¿Cómo, mi amor? Oye, oye, Marquitos, ¿qué onda? Yo nomás te doy una cosa, Maruca. Puedes andar así de ligerita con cualquier huerco aunque sea Brandon Mesa. Y un día... Sí se los digo. Un día me va a desconocer. Pero ellos me dan permiso. ¿Por qué te pasa? A ver, ¿qué pasa si le hago algo a Brandon Mesa? Marquitos, Marquitos. Miren. A ver, ¿qué pasa si yo a Brandon Mesa le hago así? Déjalo, déjalo. ¿Por qué me pega? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le hago así? Marito, ¿qué pasa si le hago así? Ah, ¿verdad? ¡Ataquenme con su sabiduría! Cálmate tú, un libro de texto. Ya te dijo Marcos. ¿Cómo que Marcos? Marcos, así te llamas. Marquitos, con ser negro para ti. No. Dios del amor. Ven. ¿Qué pasó? Tengo que confisarte algo. A ver, Maruca. ¿Quién es? Lo que pasa es esto. Bueno, sí. Ese gordito que ves aquí. ¿Cuál es este? Marquitos, tu novio. Marcos. Dios del amor. A Marcos, ya es seguro. Marcos. Y fue mi novio. Es tu novio. Ajá. Bueno, ¿qué no? Pero, si tú recuerdas, mi primer novio fue Brandon Mesa. Fue Brandon, por supuesto, sí. Por lo tanto, con él me di el primer juicio. Entonces, ¿no era la de la pastorela? ¡Seco! En mi casa dicen que tengo que esperar, que todo a tu momento tiene que llegar. Pero, por lo que siento aquí, muy dentro, me doy cuenta que no lo puedo callar. Cada vez que lo veo, no lo puedo gritar. Y en su sonrisa no dejo de pensar. Yo no sé qué me pasa, pero quiero que mis labios pruebo en el primer hueso de amor. No sé si esté bien, no sé si esté mal. Lo único que sé es que no lo puedo ocultar. No sé si esté bien, no sé si esté mal. Yo solo quiero sentir aquí dentro la noción de refinar el hueso de amor. Un primer hueso de amor, un hueso tuyo que me lleve lejos y que me haga soñar. Quiero el primer hueso de amor, no importa lo que diga nadie se va a enterar. De que no lo voy a olvidar. Mi madre me dice que no tengo edad, que algún día un príncipe debo llegar. Y yo no tengo duda de que tú eres ese niño que yo te voy a esperar. No sé si esté bien, no sé si esté mal. Lo único que sé es que no lo puedo ocultar. No sé si esté bien, no sé si esté mal. Yo solo quiero sentir aquí dentro la noción de refinar el hueso de amor. Un primer hueso de amor, un primer hueso tuyo que me lleve lejos. Y que me haga soñar, quiero el primer hueso de amor. No importa lo que diga nadie se va a enterar. De que no lo voy a olvidar. Quiero el primer hueso de amor. Solo tú, solo tú, solo tú. Y yo nadie más se va a enterar. Quiero el primer hueso de amor, un hueso tuyo que me lleve lejos. Y que me haga soñar, quiero el primer hueso de amor. Y que me haga soñar, quiero el primer hueso de amor. Y que me haga soñar, quiero el primer hueso de amor. Y que me haga soñar, quiero el primer hueso de amor. Y que me haga soñar, quiero el primer hueso de amor. Y trae el moño. ¿Quién es tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Brandon. ¿Quién es? Sí se parecen, ¿eh? ¿Lucio? ¿Está preparado? Está hermoso. Venga yo con Momo, yo tengo mucha comida para beber. Ok, así es que vamos a ponerle. Chicos, es que esto es fiesta piñatera. Piñata, piñata, piñata. Vida piñatera, dices tú, ¿verdad? Vida piñatera. Ok, tú vas a ser la dirigente. Claro que sí. Todos tienen que ir atrás de Jazmín bailando, ¿ok? Cuando se pare la música, sillas musicales, tienen que tomar asiento. El que no logre tomar asiento va a tener que zarparle, ¿ok? Fuera. Así es que viene la fiesta. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. ¡Vamos! Me empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti. Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura. Es el ritmo nuevo que traigo. ¿Quién salió? ¿Quién salió? Snoopy, Russo, La Güera y Arely. ¿Por qué yo, señor? Van a la barra, por favor, a la barra musical. ¿Están preparados? Jazmín, ¿lista? Y dice... Que sí, que no. Que sí, que no, que sí, que no, que va. Recuerden, al terminar la fiesta tenemos chile y top y bolsita. Escúchame, mi amor. Tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo. ¿Qué? ¡Atrás de Calmi, atrás de Calmi! ¡Atrás de Calmi! Me tratas como un tonto. Decide y una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te he decidido. Yo sé que tú me quieres y no me lo... ¡Eh! 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 ¡No, mole! ¡No, mole! ¡Va pa' afuera! ¡Julie! ¡Pa' afuera! Así es que... Oye, vienen con todos las... ¡Mesa Girls! Están listas. Jazmín, sigue. ¡Going! La que gane le da beso a Brandon. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No, mole! ¡No, mole! ¡No, mole! ¡Esa es Juli, pero del barrio! No te preocupes, sigue jugando. ¡Sigue! ¡Ahora, viene! ¡Esa! ¡Lo ganó la China, lo ganó la China! ¡Tranquila! ¡Jazmín, Jazmín, Jazmín! ¡Jazmín, Jazmín! ¡Jazmín, Jazmín! ¡Jazmín, van a jugar las niñas, Jazmín! ¡Tranquila! ¡Está bien! ¡La China dijo ya gané! ¡Toma! ¡China, ¿de dónde eres? ¡De Torreón! ¡¿De dónde eres? ¡Torreón! ¡Torreón! ¡Esta sí es como del topo! ¿De qué haces dormir aquí afuera? ¡Claro! ¡Perfecto, ok! ¿Quién es esta? ¡Sigue el juego! ¡Y vamos! ¡Ahora, Jazmín! ¡Mueve la colita, mamita, rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita, rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita, rica! ¡Ahora! ¡Mueve la colita! ¡Tiempo, tiempo! ¡Salen! ¡Salen! ¡Van quedando menos! ¡Y dicen! ¡Ahora! ¡The roof! ¡The roof is on fire! ¡Sígueme, sígueme! ¡Manos arriba! ¡Ahí, choche! Ok, esto se pone más emocionante así es que arriba, chicas. ¡Solamente queda un banco! ¡Uno! ¡A ver, tiempo, 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 tiempo! Aquí hay dos representantes. ¡Una de Matamoros! ¡Y la otra de Torreón! ¿Quién irá a ganar? ¿Quién irá a ganar? ¡El beso de Brandon Mesa! ¡Qué felicitación! ¡Así es que preparada, Jazmín! ¡Y se tienen que seguir a Jazmín! ¡Si no, van para afuera! ¡Listas! ¡Listos! ¡Uno, dos! ¡Extremo! ¡Vamos, Javi! ¡Listos! Hasta el micro Matamoros Tiempo, tiempo, tiempo Vamos a ver Quien metió el pie Vente guapa Vamos a ver la repetición Como iba llegando Ahí hay un pequeño pie Ok, la felicitación Beso y abrazo, por favor ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Rapidito Franco, muchas felicidades A todas quienes hay en especial de mí Sabes que te ahorro con toda mi alma Es el baile del bar Tiempo, tiempo, China Ese fue el primer lugar El segundo lugar tiene un beso también Por favor, viene ¿Lista? ¿Qué quieres decirle? ¿Vas a llorar? No, no, no Ese es el mejor ídolo Y que Ese es lo mejor Y que eres muy chico Y que sigas adelante tu vida Que siempre te vamos a apoyar Y estamos contigo siempre No llores, señor Besa Este es el ambiente que se vive en la fiesta De Brandon Mesa Y ustedes Si le cambian Y dice ¿Lista, chicas? Primero ellas Primero ellas Y luego ustedes Uno Dos Extremos ¡Vamos! Uno, dos Extremos Uno, dos Uno, dos Extremos Uno, dos Extremos ¡Uno, dos extremos! Uno, dos, extremos 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ay, ay, ay Ya sé, mira, ya sé Que se pongan los de la batucada Los de la batucada, eso es bueno Batucada, toda batucada Porque Brandon me lo van a mayugar Pobrecito, esta bebé Mira, 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 ¿qué es eso? Brandon, a ver tus boxers Bien De Superman Deja tambor, van allá Van allá, rápido Van preparados, batucada ¿Listos? No les saque, no les saque Y se... Ponte Pepito ¿Listas, chicas? Uno Uno, dos ¡Extremos! 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 Va Juli, uno, dos, extremos Juli Flores Uno, dos, extremos Vámonos, ganas Uno, dos, extremos Uno, dos, extremos Otra oportunidad La descalificamos Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Sí, pero que no se aviente la de Torreón Porque eso sí va con todo Ok, una vez batucada, por favor ¿Están listos? Va batucada, por favor ¿Preparados? ¿Listos? Saludos a Hasbriely de Torreón Brandon va a ser el último que se va ahí arriba Saludos al papá, Rubén Van las chicas y luego va Brandon Uno, dos, primero él Ok, va, primero Brandon y dice Uno, dos, extremos 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 ¡Arriba, arriba! ¡Uno, dos, extremos! ¡Uno, dos, extremos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, extremos! ¡Uno, dos, extremos! ¡Arriba! ¡Por favor! Yo creo que es buena, buena, buena. Pero yo creo, chicas, ustedes son buenas para correr. Así es que todas tienen que ir a la puerta. Todas a la puerta. A la puerta, a la puerta. Todas a la puerta. Y se bañan, ¿eh? Y se bañan. Chicas, ustedes hagan espacio, por favor. Hagan espacio. Hagan espacio. Tú vienes aquí. Y es el abrazo extremo. ¡Dice uno! ¡Tiene que estar atrás! La mano tiene que estar atrás. Oye, oye, espérate. ¿Qué hace la hija de Big Neurosis aquí? ¿Tu papá te dio permiso de darle beso a Brandon? ¡Si la ceci, viaguita! Abrazo extremo y dice... ¡Uno, dos, extremos! Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Él sabe de ti. Él sabe de mí. Él no sabe todo interés. No, 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 no. Santa Claus llegó a la ciudad. No, 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 no. ¡Na, na, 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 na! Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó. Hubo la punta, todo lo ve, y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Cruz llegó a la ciudad, Santa Cruz llegó a la ciudad, Santa Cruz llegó a la ciudad. Santa Cruz llegó a la ciudad, Santa Cruz llegó a la ciudad, Santa Cruz llegó a la ciudad. Santa Cruz llegó a la ciudad, Santa Cruz llegó a la ciudad, Santa Cruz llegó a la ciudad. Santa Cruz llegó a la ciudad, Santa Cruz llegó a la ciudad. También que les mando muchos saludos Y a los que están en casita Muchas gracias de verdad Me la pasé excelente Oye Mande Y vamos a continuar con el hashtag Feliz cumple Brandon Feliz cumple Brandon Tendencia mundial Tendencia No, tendencia No me resuelves, soy su madre Está bueno Oye, ¿qué vas a hacer ahorita saliendo del programa? Eh, mire, ir a mi casa No, no sé Tenemos la posada de Multimedios ¿Quién va a ir a la posada? Sí, señor La posada ¿Quién va a ir? Muchachas, ¿quieren ir a la posada? No pueden porque no tienen café Oye, Brandon Mande ¿Qué te regaló tu mamá? Mi mamá me regaló Camote Un carro, me regaló un carro mi mamá ¿Un carro? Sí ¿De verdad? Sí ¿Qué carro es? Una Golf ¿Es en serio que te regaló un carro? Sí, neta ¿Pero del año? Eh, del pasado Ah, no, no cuenta No, felicidades Te mereces eso y más Es el amor de que he legalizado Legalizado No, me lo compró El grito de las fans Para Brandon Mesa Gracias Le mandamos un saludo a Mayito Que se tuvo que ir rápidamente del programa Pero nos despedimos bailando Esto fue Acábatelo Ey, 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 ey Y, ey, 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 ey Gracias por ver el video.